¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Este año el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl estará a cargo de The Weeknd, quien no solo ha gastado 7 millones de dólares para ofrecer un increíble show, sino que al parecer también tendrá como invitada a la española Rosalía. Por eso hoy te presentamos, Rosalía podría ser la estrella invitada por The Weeknd para cantar con él en el Super Bowl. Será el próximo 7 de febrero cuando se llevará a cabo el tan esperado Super Bowl, donde se han confirmado las actuaciones de Miley Cyrus, Heer, Eric Crunch y Jasmine Sullivan. De hecho, estos dos últimos se encargarán de la tradicional interpretación del himno estadounidense. Sin embargo, quien será el encargado de presentar un increíble y memorable show de medio tiempo será The Weeknd, aunque ya es tradición que el artista principal invita a subir al escenario a compañeros que le ayuden a montar el que ya es el mayor y más mediático espectáculo musical del mundo, por lo que se ha comenzado a rumorear que este año será el honor de Rosalía. Y de ser así, la española y el canadiense interpretarían su colaboración en el remix de Blinding Likes. El problema es que estas colaboraciones inesperadas también son secretas, pues recordemos que el año pasado tuvimos que esperar a la emisión en directo para saber que Bad Bunny y J Balvin iban a acompañar a Shakira y Jennifer Lopez. Por otro lado, se ha revelado que Abel ha gastado nada más y nada menos que 7 millones de dólares para que el espectáculo saliera tal y como él se lo ha imaginado. De hecho, durante su más reciente entrevista con Billboard, el intérprete de Star Roy reveló que realmente desea darle a los fans una increíble experiencia. Nos hemos centrado realmente en llamar la atención de los fans en casa y hacer de las actuaciones una experiencia cinematográfica y queremos hacerlo con el Super Bowl, expresó el cantante. Así que realmente no estaría nada mal ver a Rosalía en el escenario del Super Bowl acompañando a The Weeknd. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.